Noti 1 630 presenta el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. Pasamos nuestros micrófonos con el compañero Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenos días, bienvenidos a Noti 1 630. Primeros con la noticia, les saluda Luis Enrique Falú. Muchas gracias por la sintonía en el día de hoy, el 630 de Noti 1 va a estar presentando el debate de los candidatos a la alcaldía del municipio de San Juan. En este debate se ha hecho con el propósito de que los imponeros puedan recibir de primera mano las propuestas, las ideas y los planteamientos de los candidatos que aspiran a dirigir los destinos de la ciudad capital. Y en el caso del alcalde que busca la reelección. En el día de hoy queremos agradecerle a todo el pueblo de Puerto Rico su sintonía a través del 630 de Noti 1. Este debate se va a llevar de una forma ágil y respetuosa entre los candidatos que confirmaron su participación. Vamos de inmediato a presentarlos en la mañana de hoy. Con nosotros, Chito Esclomar, saludo, bienvenido, buenos días, gracias por estar en Noti 1 5. Buenos días, también. Muchas gracias. También el licenciado Luis Roberto Piñero, saludo del Partido Independentista puertorriqueño. Muchas gracias por estar en Noti 1 630. Buenos días, Falú, buenos días a todos los residentes de Noti 1 y muy buenos días especialmente a todos los sanjuaneros y sanjuaneras que están sintetizando en este momento. El alcalde del municipio de San Juan, Horacio Antín y Padilla, saludo, buenos días, candidato del Partido Nuevo Progresista. De igual manera, público que nos estará viendo por las redes sociales, a ustedes en Noti 1 y a los dos compañeros, candidatos al alcalde de la ciudad capital por el PPT y el Partido Independentista puertorriqueño, buenos días. Fue invitada la candidata por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, para participar en este debate. Lamentablemente, lamentablemente, declinó la invitación a través de su director de campaña, planteó que no iba a estar disponible para el mismo. Los temas que hemos escogido para este debate en el día de hoy son temas fundamentales para la ciudad capital. Vamos a estar hablando de la seguridad, de la educación y también vamos a estar hablando sobre el tema del estatus. Y, obviamente, los candidatos van a tener también la oportunidad de un tema libre en la mañana de hoy para argumentar sus propuestas y sus ideas. Señoras y señores, usted está en la sintonía del 6.30 de Noti 1. Vamos a comenzar este debate. Antes que todo, ¿por qué Dito Román quiere ser alcalde de la ciudad de San Juan? ¿Por qué Luis Roberto Piñero quiere ser alcalde de la ciudad de San Juan? ¿Por qué Jorge Santini quiere revalidar en esa silla? Ayer se llevó a cabo los sorteos, ¿verdad? De los turnos y esta ronda la va a comenzar Luis Roberto Piñero. ¿Por qué usted quiere ser alcalde de San Juan? San Juan necesita una transformación total para tener una ciudad capital que esté a la altura de las grandes ciudades del mundo. Por eso yo quiero ser alcalde de la ciudad capital. Necesitamos empezar a trabajar con la problemática de la despoblación. Por los pasados 24 años, San Juan ha ido perdiendo una población a otras ciudades, a otros países. Y eso se evidencia en la dejadez, en la falta de interés de la gente de tener una ciudad más progresiva y que pueda trabajar directamente con todos y cada uno de los problemas que tiene. Necesitamos una persona que esté ahí para trabajar con lo que necesitan los sanjuaneros. Gracias Luis Roberto Piñero. Tito Román, ¿por qué quiere ser alcalde de la ciudad de San Juan? Yo quiero ser alcalde de San Juan porque a San Juan le hace falta un alcalde que defienda a la clase trabajadora, que defienda a las comunidades, que atienda todas las necesidades que tenemos desde nuestras comunidades y por eso hemos estado realizando esta campaña. Tenemos un alcalde que yo no veía hace 12 años y me alegro de tenerlo aquí de frente y vamos a estar exponiendo nuestras propuestas que pretenden atender las necesidades de nuestro pueblo. ¿Por qué Jorge Santini Padilla quiere ser reelecto de la posición de alcalde de San Juan? Precisamente el deseo de retransformar y redirigir a San Juan hacia una buena posición, hacia un buen lugar es lo que nos ha movido a nosotros en los últimos 12 años. Y para ver una ciudad que crezca, que se reforme y que esté presente en todos los foros, hay que educarla y yo he trabajado con la educación. Hay que crear empleo precisamente para la clase trabajadora con más desarrollo, con más oportunidades, educando a nuestros hijos, echando para adelante la ciudad, creando grandes obras, mejorando la infraestructura, que es lo que hemos venido haciendo. Y esa obra que comenzamos para darle continuidad y no dejar la mitad como otros hacen, usando a esa banda de trampolín, la voy a continuar en los próximos cuatro años. Bueno, luego de la introducción de los candidatos planteando por qué quieren ser alcalde de la ciudad capital de San Juan. Vamos a comenzar a discutir los temas que fueron seleccionados para el día de hoy. Comenzamos aquí en el 6.30 de Noti1, debate de los candidatos de San Juan. En el debate de los candidatos alcalde de San Juan, en Noti1 6.30, el tema Seguridad. Estamos en el primer tema, como ustedes escucharon, el tema de la seguridad. Vamos a comenzar con Tito Román, que en un minuto 30 segundos para contestar la pregunta que se están haciendo los sanjuaneros. Todo el mundo ha planteado del tema de la seguridad sobre la medicación de la droga. Son las propuestas que algunos candidatos han planteado, pero eso es a largo plazo. Usted, a corto plazo, ¿cuál sería la solución para bregar con un tema tan importante como lo es la seguridad? Bueno, el Partido del Pueblo Trabajador ha planteado que nosotros no vamos a continuar con una política de mano dura que ha fracasado por más de 20 años. El problema de la criminalidad no lo vamos a resolver de un día para otro. Es un problema con raíces profundas. Y seguiremos planteando que el problema de la criminalidad está relacionado directamente con la desigualdad económica en que vivimos. 85% de los asesinatos que suceden en Puerto Rico y de los actos violentos están vinculados al narcotráfico. Y la mayoría de las personas que se involucran en el negocio del narcotráfico se involucran por una razón de desigualdad económica. Y es por eso que nosotros estamos proponiendo un nuevo desarrollo económico para Puerto Rico que esté fundamentado en desarrollar desde adentro y resolver las necesidades de nuestro pueblo. Para eso estamos proponiendo que el municipio, desde el municipio, se generen empleos con la creación de pequeñas cooperativas para darle empleo a las personas en nuestras comunidades que no tienen actualmente y que el municipio también aproveche la oportunidad que le brinda a la ley de municipios autónomos de crear empresas municipales. Yo me pregunto por qué el alcalde incumbente, y me gustaría que nos explique, durante 12 años no ha podido hacer una labor para mejorar la situación económica de San Juan. ¿Por qué no se han desarrollado empresas municipales para el desarrollo de San Juan? La gente de San Juan necesita trabajo. La gente de San Juan quiere salir de la marginación, quiere salir de la dependencia. Y lo que nosotros vemos es que la política ha sido mantenernos en ese estado de dependencia, en ese estado de marginación, para luego cada cuatro años venir con las neveritas y venir con los chequecitos a vendernos ilusiones para tratar de convencernos de que le demos el voto. Gracias, Tito Román, del PPT. Le toca en esta ocasión al turno al alcalde de San Juan, Santini Padilla, una percepción por parte de algunos en el sentido de que San Juan se ha convertido en una ciudad insegura, tiroteos de carro a carro, asaltos, robos. ¿Cómo usted estaría trabajando con este tema tan importante de la seguridad? ¿O usted entiende que la percepción que algunos pueden tener es una percepción incorrecta? Bueno, yo creo que el crimen azota a la isla entera. Sin embargo, en San Juan, cuando yo llegué, había una policía con apenas 871 policías, mal atendidos, mal motivados, falta de equipo, falta de entrenamiento. Hoy habían ocho cuarteles escasamente, hoy hay 12 cuarteles, tres unidades móviles que vigilan las comunidades de cerca, policías mejores motivados, mejores atendidos, mejores entrenados. Había 31 millones de dólares en presupuesto, hoy son 58 millones de dólares en presupuesto. La policía profesionalizada con bachilleratos, camino a la maestría. Hoy hay 12 cuarteles, como te dije, 5 unidades de seguridad vecinal creadas junto a la comunidad que se ha entrenado para combatir el crimen. Por eso, los números hoy son mucho más bajitos. Hoy hay 376 delitos en general, menos en San Juan, y menos 39 o 40 asesinatos menos. Sin embargo, Caguas es la ciudad más violenta y más difícil porque aprovechan sus policías municipales para usarlos de caballito para candidatas que hoy no están aquí porque las conocen por criticar el crimen, la policía, por criticar y atacar a la policía en las protestas y precisamente moverse con un policía montada a caballito en una actividad. Nosotros hemos trabajado duro, hay unidades especializadas. Tú sabes que hay una unidad, la unidad forense, se dedica precisamente con la policía estatal y las agencias federales a hacer el trabajo para esclarecer crímenes y la utilizan a nivel federal y estatal. Grupos de trabajo con el gobierno federal, grupos de trabajo con el gobierno estatal. Pero ¿sabes qué? Al final de todo, ese es el componente de frente, educación. Que yo en San Juan he roto los récords en educación. Educa a tu hijo cuando niño y no tendrás que perseguir un criminal cuando adulto. De eso es que se trata. Gracias al alcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla. En esta ocasión el turno le corresponde al licenciado Luis Roberto Piñero. ¿Qué modelo, ya sea en los Estados Unidos o ya sea en otras jurisdicciones a nivel mundial, usted entiende, podría ser uno que usted podría estar utilizando para traerlo, llegar usted a la alcaldía de San Juan y ser utilizado en la misma? Bueno, a nivel de seguridad, nosotros hemos propuesto desde la perspectiva del partido independentista puertorriqueño un modelo de seguridad que trabaje a la problemática a largo plazo, empezando con los jóvenes, empezando con el tratamiento distinto a los adictos. Siempre hemos planteado la visión de trabajar directamente con los adictos, con una mano amiga, como un enfermo y tener el modelo saludrista. Es bien importante recalcar y que todo el mundo debe saber que de este servidor no va a negociar con ningún narcotraficante absolutamente nada. Al narcotraficante le vamos a estar cayendo la ley con todo su peso. Ahora, el adicto, ese que está siendo utilizado por el narcotraficante, a ese lo vamos a ayudar a través de la red de proveedores de servicios que hay de salud en San Juan. Vamos a estar creando unas clínicas para poderlos ayudar. También sabemos que a nivel de la seguridad y la criminalidad, está íntimamente relacionado con la salud mental. Esas clínicas se tienen que estar haciendo en distintos centros de San Juan para que todas las personas puedan estar trabajando adecuadamente. Lo que tenemos que preguntarnos hoy en día es por qué, si se ha hecho tanto, supuestamente, tanto trabajo en favor de la seguridad y para disminuir la criminalidad, por qué se le reduce el presupuesto a la policía municipal de San Juan para el próximo año vigente. Por qué se le quita un cuarto de millón de dólares. Cuando la criminalidad está aumentando, tenemos que aumentar también los recursos para trabajar sobre esos asuntos. Sin embargo, en el presupuesto actual, se le quita un cuarto de millón de dólares. Gracias, Luis Roberto Piñero. Tito Román, del BPT, va a tener un minuto para que usted presente una propuesta que usted tenga en específico de este tema de la seguridad. Adelante. Bueno, nosotros hemos propuesto un plan de seguridad integral en el cual involucremos a la comunidad, la policía y los maestros, ¿verdad? El sistema educativo, los maestros de las escuelas de nuestras comunidades. Primero que nada, entendemos que hay que darle un reenfoque a la policía municipal. El policía no debe intervenir en nuestras comunidades como si fuera enemigo de nuestras comunidades. Tiene que intervenir en nuestras comunidades como si fuera amigo. Los policías municipales deben estar conectados con los líderes comunitarios. Cuando lleguen a nuestras comunidades deben llegar con mucho respeto. Hemos vivido muchos casos de abuso policial. Yo he sido víctima porque yo vengo de residencia de Manuela Pérez y conmigo directamente han intervenido violándome mis derechos. Eso por un lado. Por otro lado, desarrollar códigos dentro de nuestras propias comunidades para evitar los problemas de violencia que se desarrollan desde allí mismo. y desarrollar programas en los cuales los maestros puedan a temprana edad identificar cuáles son los jóvenes que están en riesgo, cuáles son los jóvenes que se están descarrilando, cuáles son los jóvenes que están teniendo problemas de violencia. De esta manera vamos a resolver esta situación. Gracias, Tito Román del PPT. Alcalde Jorge Santini, un minuto para que presente una propuesta específica en cuanto al tema de la seguridad. Bueno, entre todas las propuestas que hemos ido presentando y las iniciativas nuestras, venimos con cuatro distritos de seguridad que incluyen policía, bomberos, manejo de emergencias y salud, un componente completo en cuatro áreas que uniría cuatro cuarteles más y cuatro instalaciones adicionales. Venimos obviamente con otra unidad aérea, la que tenemos ha surtido un efecto maravilloso. Más fuerza, una academia de policía, bomberos y emergencias médicas para graduarlos con mucho más conciencia ciudadana. Estamos dando recursos. Incluso próximamente comenzamos uno con el doctor Vargas Vidó precisamente para lo que es crímenes de odio y atención a las personas adictas a drogas. Me alegra escuchar que ahora se piense que al que vende droga y al que trafica con droga hay que tratarlo con mano dura, no darle cuartel porque de eso es que se trata. Pero sin embargo, como lo estamos haciendo nosotros en nuestros múltiples centros, atendiendo al adicto que es un enfermo, no como un criminal sino como un enfermo, pero hemos seguido aumentando, hemos seguido creciendo y mírese si el presupuesto es más grande, que eran 31, ahora son 58 y las cuatro bases de seguridad vecinal cada una cuesta, no menos de 2.6 millones de dólares para que vean que no hay ninguna reducción sino un aumento drástico en lo que es la lucha contra el crimen como debe ser y ha sido en San Juan. Gracias a Jorge Santini y Padilla. Roberto Piñero, adelanto un minuto para que presente una propuesta en el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad lo primero que tenemos que hacer es uniformar todos los códigos de orden público. Actualmente los códigos de orden público se diferencian por distintas regiones y esto está causando un sinnúmero de problemas. Tenemos que tener un sistema uniformado en toda la ciudad capital para que la gente sepa a qué atenerse, para que la misma policía municipal también sepa que no hay una distinción de pasando una calle a otra y que no haya ningún problema. Hoy en día tenemos un problema muy grande con los residentes que están viviendo, los residentes de Santa Rita, precisamente porque no hay esa uniformidad en el código de orden público. Aquí hay que empezar a tener las cosas claras, que todo el mundo sepa a qué atenerse y que todo el mundo sepa cómo vamos a trabajar sobre este punto. Otro detalle que hay que trabajar es que la policía municipal sepa las leyes en Puerto Rico. El Partido Independentista ha tenido un sinnúmero de problemas con policías municipales cuando estamos pasquinando porque la misma policía no conoce las leyes. No saben las leyes de Puerto Rico y mucho menos las ordenanzas municipales que no pueden estar por encima de la ley a nivel de toda la ley. Gracias Luis Roberto Peñero. Vamos al turno de reputación. Tendrán 30 segundos para que ustedes puedan hacer su planteamiento de reputación. Tito Romano. Bueno, con mucho respeto. Yo no sé en qué ciudad capital está viviendo el alcalde. Me parece que la posición de alcalde lo ha tenido bastante distanciado de lo que es la realidad que estamos viviendo. En los últimos años en San Juan la criminalidad ha aumentado. Y cuando lo escucho hablar sobre el narcotráfico me choca un poco. Yo lo invitaría a que lea un poco sobre las noticias que han estado saliendo en Noticier que son bastante preocupantes y me gustaría que nos conteste sobre eso. Por otro lado, tengo que tener mi primera diferencia con el compañero Luis Roberto Peñero. Y entiendo que los códigos de orden público deben estar relacionados y deben responder a las necesidades de cada comunidad. Gracias Dito Romano. Hasta él le dio su tiempo alcalde Jorge Santini. Bueno, yo no voy a contestar obviamente los ataques a los que se une la gente que parece que no tiene nada muy útil que decir. Yo sí te tengo que decir que me alegra escuchar que la lucha para que los códigos de orden público pongan paz en las comunidades donde hay barras, prostíbulos y discotecas que operan mal porque los que operan bien, operan bien, deben hacerse de manera firme. Es lo que hemos estado trabajando y la candidata que no se atrevió a venir aquí hoy es la que promueve que los códigos se eliminen y que 24 horas al día, 7 días a la semana se pueda beber, consumir bebidas, desordenar y estar en barras hasta las 5, 6, 7 de la mañana. Qué bueno que en algunas cosas parece que nos estamos poniendo de acuerdo como lo estamos haciendo en San Juan. Gracias alcalde Jorge Santini y Luis Roberto Peñero. Pero hay que tener cuidado con la percepción y la manera en que se interpretan algunos detalles. Cuando proponemos que se cumplan los códigos de orden público también estamos proponiendo que hayan áreas seguras para que los jóvenes puedan disfrutar, para que los jóvenes tengan ese espacio de sacar sus energías, de que puedan estar abiertamente disfrutando de un lugar seguro precisamente sin afectar la comunidad. Y sobre todo, el punto más importante es que el presupuesto está ahí. Es una evidencia, es tangible, lo podemos buscar. El presupuesto para el 2013 es una disminución en seguridad de un cuarto de millón de dólares. No es un invento, no es un aumento, es una disminución. Si la situación está mala hay que seguir aumentando para la parte de seguridad. Gracias Luis Roberto Peñero. De esta forma y de esta manera concluimos el primer tema de seguridad. Tú estás escuchando Noti 1630 en el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. En la mañana de hoy, Tito Román del PPT, Luis Roberto Peñero del Partido Independentista, la alcaldesa Juan Lorenzantini Padilla del PNP, lamentablemente la representación del Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, pues declinó participar de este debate. Vamos a nuestro próximo tema. En el debate de los candidatos a alcalde de San Juan en Noti 1630, el tema Educación. Jorge Santini tiene un minuto 30 segundos para que presente una propuesta en el tema de Educación. Yo creo que la propuesta más abarcadora en la historia de Puerto Rico y de cualquier municipio en la que nosotros presentamos, yo llegué no existiendo el programa Early Hestar con 63 centros arrestados, abandonados, sin aire acondicionado, sin equipo y sin matrícula. Hoy tengo 78 centros Hestar, todos están remodelados. De ellos hay un montón que son nuevos, equipo, matrícula completa, enseñanza de inglés en 30 y pico de los centros. De ahí saltamos a lo que no existía, un sistema educativo que tiene todos los reconocimientos y galardones como el mejor sistema educativo integral de Iberoamérica. Hoy opera una escuela elemental bilingüe, una especializada en deporte, otra en ciencias matemáticas, tecnología y ambiente. Viene una escuela nueva que ya se está construyendo, donde era el colegio El Pilar, una mega escuela bilingüe. Viene otra especializada adicional en autismo, donde era el colegio La Milagrosa. El centro o lo que era el colegio tecnológico, hoy es un colegio universitario con varios bachilleratos. Se trata de educar a nuestros hijos en un modelo que convierta la educación en una aventura del conocimiento. Los logros nuestros lo han demostrado. La que no vino aquí hoy se queja, dice que esas escuelas no deben ser, dice que no debe haber educación bilingüe, que nuestros hijos no deben tener la oportunidad que ella se galardea de que tuvo. Y yo creo que son las cosas que hay que cambiar. La educación funciona, la educación pública gratuita es un gran logro y San Juan lo ha demostrado. Estamos reconocidos mundialmente y se nos ha nombrado presidente del Comité de la UCI a nivel mundial para seguir promoviendo la educación en todo Puerto Rico. Gracias alcalde Jorge Santini Padilla. Segundo turno le corresponde Luis Roberto Piñera, el partido independentista puertorriqueño. Durante toda esta campaña hemos utilizado como lema la frase educar para gobernar. La educación es la esencia misma del beneficio y la mejoría a nivel social y es lo que va a dar base para que mejoremos en cuanto a la salud, para que disminuyamos la criminalidad y para que tengamos todos una mejor calidad de vida. Por eso hemos hecho tanto énfasis en la educación. En el caso de San Juan tenemos que decir que tenemos un compromiso directamente con todas y cada una de las escuelas públicas que están dentro del municipio de San Juan y nos hemos comprometido a levantar esa infraestructura, a darle mantenimiento a todas esas escuelas para que el estudiante esté en las escuelas haciendo lo que tiene que hacer, estudiando, para que el profesor se dedique a hacer lo que tiene que hacer, educar a esos jóvenes y que no estén preocupados sobre la seguridad alrededor de esas escuelas, que no estén preocupados sobre cómo están las condiciones de esas escuelas. El municipio de San Juan se va a comprometer para que podamos tener unas escuelas de un alto calibre y que sean las mejores escuelas públicas de todo Puerto Rico. Pero hay que mencionar algo también y es que no solamente nos podemos conformar con la infraestructura, tenemos que presionar para que esos salones de clase haya 20 estudiantes por cada profesor. Esa es la recomendación internacional, esa es la recomendación de los compañeros de la Federación de Maestros y que aparte de ese profesor tenga un asistente en cada uno de ellos. Esa es la manera en que podemos ayudarlos en todo momento. Y tengo que mencionar también que lamentablemente aquí se ha dicho que hay muchas escuelas municipales y hay algunas, pero la de matemáticas y ciencias y la del deporte es la misma integrada en una sola, no son dos distintas, así que hay que tener cuidado cuando se dice eso. José y Pepe son las mismas personas. Gracias Luis Roberto Peñal, el turno le corresponde a Tito Román del PP. Bueno, nosotros queremos que quede claro que para nosotros es fundamental impulsar una educación democrática. Esa es la propuesta que hemos presentado para San Juan, en la cual nosotros vamos a impulsar un modelo educativo que nosotros entendemos que el estudiante tiene que tener el poder de decidir cómo se enseña, qué se enseña y cuándo se enseña. Eso es una educación democrática. También nosotros nos oponemos a la filosofía de la educación bancaria en la cual el maestro deposita el conocimiento de forma dictatorial. Entendemos que la educación debe ser más dinámica. De esta manera vamos a permitir que muchos estudiantes no abandonen nuestras escuelas. La excepción escolar está estrechamente ligada a lo que es este funcionamiento de educación bancaria donde lo que se establece es una dictadura del maestro. Por otro lado, entendemos que debemos impulsar esa educación crítica que cuestione una educación liberadora y también fortalecer al maestro, permitirle darle herramientas para que se prepare mejor. Y vamos también a impulsar que a los maestros de Puerto Rico se les mejore el salario porque, como sabemos, no tienen un salario justo los maestros y nosotros vamos a cabildear desde el municipio para que los maestros de todas las escuelas de Puerto Rico logren recibir ese aumento salarial que tanto se merecen. Gracias, Tito Román del PPT. En este tema me gustaría hacerle varias preguntas a los candidatos. Comienzo con el alcalde de San Juan. Lo que hace falta es entrar a las redes sociales y uno ve, como los puertorriqueños escriben, donde uno ve un grave problema en cuanto a la ortografía en el idioma español. Usted ha enfatizado mucho en San Juan, en las escuelas bilingües, la enseñanza del inglés y hay personas que plantean que es un tanto descuidando el idioma español. ¿Cuál es su propuesta para reforzar nuestro vernáculo? Es que ahí está el error. La educación bilingüe no es inglés, es inglés y español. Los dos bien enseñados. Los niños de mi escuela, en las pruebas LearnAid, estandarizadas, salen mejor que el 95% de los estudiantes de todo Puerto Rico en inglés y en español porque es bilingüe. De eso es que se trata de una educación completa. Qué bueno que se reconoce aquí lo que está en mi escuela. Mejores sueldos son los maestros mejores pagados. 20 estudiantes por salón, todo el equipo tecnológico necesario, smart boards y demás. Un maestro con maestría y un asistente por lo menos con bachillerato. Qué bueno que se va reconociendo que en las escuelas nuestras lo estamos haciendo bien. Pero para aclarar, Roberto, la escuela del deporte es una y la de ciencia, matemática y tecnología es otra. Se está terminando la planta física, que lo verás allí. El que una escuela está al lado de la otra no es que sea lo mismo. Pero para no perder tiempo, ya los niños están en un área de la escuela del deporte, cogiendo las clases, currículos totalmente aparte, maestros totalmente aparte. Hay que ir, visitar los sitios, conocer lo que está pasando para que nos demos cuenta y hablemos con conocimiento de causa. Pero no importa, viene una escuela nueva, bilingüe y viene otra excelente escuela que estamos trabajando, inclusiva para niños con y sin la condición de autismo, en el antiguo colegio La Milagrosa, para que la que ya tenemos hasta 5 años pueda llegar a los 13, 14 o 15, que es lo que está demandando el pueblo. Por eso hay que entrar a las redes sociales y ver también lo que se dice del sistema educativo público municipal de San Juan, que es el mejor en su clase y el mejor en Iberoamérica. Gracias al alcalde Jorge Santini. Luis Roberto Piñero, en esta ocasión hemos escuchado al alcalde hacer énfasis en las escuelas bilingües de San Juan. Cuando usted llegar a la alcaldía, ¿usted se comprometería en continuar la educación bilingüe? Yo no solamente me voy a comprometer con que todos y cada uno de los niños de San Juan continúen y aprendan el idioma del inglés, sino que vamos a expandir para que aprendan otros idiomas. Porque aquí hay un mito, bilingüe no significa inglés y español, bilingüe solamente significa dos idiomas. Y eso hay que empezar a trabajarlo directamente. Y queremos que todos los niños de San Juan aprendan muchos idiomas. Pero hay que aclarar que yo estaría bien preocupado si fuera al alcalde en este momento, porque la persona que le está preparando el presupuesto está poniendo una información que según él es una mentira. Y ahí se pone que es la misma escuela. Y no solamente eso, tengo que revisar también quién pone el presupuesto, porque dice que hay un millón de dólares menos en educación para el próximo año vigente. Así que alguien está trabajando y está cambiando los numeritos. Supongo que no debe ser usted porque ha dicho que es otra cosa. Así que hay que trabajar quién está cambiando los numeritos a nivel del presupuesto. Pero tenemos que entrar en los detalles de la educación en realidad. Y aquí el municipio de San Juan tiene un colegio universitario de San Juan que tiene un potencial grandísimo. Hay que llevar ese colegio universitario de San Juan a convertirse en la universidad de San Juan, ampliando las ofertas académicas que tenemos. Y de esa manera se puede trabajar. Hoy en día hay una gran cantidad de jóvenes desertores. Hay personas, hombres y mujeres, que están en el periodo de rehabilitación. Por eso este servidor ha ofrecido una escuela de artes y oficios donde podamos enseñarle mecánica, donde podamos enseñarle artesanía, donde podamos enseñarle pesca, donde podamos empezar a enseñar las destrezas básicas del microempresarismo para que puedan levantarse, para que puedan desarrollar sus propias cooperativas y sus propias estructuras a nivel municipal. Gracias Luis Roberto Piñerotito. Román, su candidato a la gobernación es un profesor universitario. Si este llegara a la gobernación del país, ¿usted estaría haciendo gestiones con él para la municipalización de la educación? ¿De usted también llegar a la alcaldía de San Juan? ¿O usted entiende que el Estado es el que debe encargarse de la educación y el municipio entrar en otras áreas? Ese punto específicamente no lo hemos discutido, pero yo entiendo que nosotros entendemos que la educación debe, como tú muy bien has dicho, debe estar en control del Estado y que ya las escuelas que se han creado bajo la administración de Jorge Santini, pues deberían continuar y nosotros deberíamos atender lo que ellos han hecho. En cuanto al tema del bilingüismo, yo quisiera ser un poco más ambicioso, impulsar que en nuestra escuela se impulse el multilingüismo, que más allá de aprender bien el español y aprender bien el inglés, que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender otros idiomas. Para mí sería sumamente injusto que los estudiantes no puedan aprender un idioma bien ni el otro. Yo entiendo que ambos se deben enseñar bien y debemos ir más allá y permitirle a los estudiantes que tengan la oportunidad de aprender francés, los que quieran, ¿no? Los que quieran que escojan de forma voluntaria, que escojan entre francés, entre portugués, mandarín y otros idiomas, ¿verdad? Que les permitan desarrollarse e incorporarse a un mundo, ¿verdad? En el que vimos que es un mundo internacional y que le estaríamos abriendo los horizontes a esos jóvenes en el futuro. Así que yo sería más ambicioso y en vez de mantener una propuesta de bilingüismo, yo iría más allá, impulsaría el bilingüismo, el multilingüismo. Bueno, señoras y señores, usted está escuchando WN1-630 en San Juan, WPRP-910 en Ponce, WORA-760 en Mayagüez, WCMN-1280 en Arecibo. Y también nos escucha a través del intranet por www.noti1.com y el 1430 WNL. Esto es Noti1-630, primero con la noticia, el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. Estamos en el turno de refutación, 30 segundos para la refutación y comienza el turno el alcalde Jorge Santiago. Parece que leen algunas cosas y leen las otras. Qué bueno, estamos casi de acuerdo. En nuestra escuela ya se comienza con enseñanza de francés y vienen otros idiomas. El millón de menos que hay es porque haberlo invertido ya en planta física permite retirarse para utilizarse en otras cosas. Nuestro colegio universitario era un colegio tecnológico y es universitario. Tiene varios bachilleratos, enfermería, uno nuevo en ciencias ambientales. Y de 390 estudiantes va por 1.900 estudiantes, por lo mucho que ha mejorado nuestro sistema. Así que me parece que aclarando y leyendo bien las notas podemos estar quizás de acuerdo en lo más importante que la educación es la clave. Y en esas vamos y en San Juan somos el ejemplo de San Juan y Iberoamérica. Luis Roberto Piñero, Partido Independentista Puerto Riquero. Desde San Juan tenemos que comenzar una cultura de paz, de paz para Puerto Rico y de paz para todo el Caribe. Y precisamente por eso me preocupa mucho que haya como una propuesta de que el Junior ROTC esté involucrado en las escuelas del municipio de San Juan. No avalamos eso, no vamos a permitir que ningunos militares estén dando ningún tipo de preparación académica. Lo que queremos es una cultura de paz, no enseñar a matar en ningún momento. Vamos a estar promoviendo la seguridad ciudadana, vamos a estar promoviendo la cultura en la cual todas y cada una de las personas puedan socializarse sanamente. Y no, absolutamente no vamos a estar avalando tampoco la municipalización de las escuelas en San Juan. Tito Román del PPT. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer una propuesta que podría ser acogida por el que salga ganador de esta competencia, ¿verdad? Por la alcaldía de San Juan, tanto el alcalde incumbente como Luis y como la candidata que está ausente en el día de hoy. Y impulsar una educación con enfoque en neuroaprendizaje. Los invito a que investiguen lo que es la disciplina del neuroaprendizaje, que es una muy útil para desarrollar las habilidades de memoria, las habilidades de fotolectura, de herramientas mayores para el desarrollo de la lectura. La cultura del neuroaprendizaje nos permite tener una mayor capacidad de leer mucho mejor. Así que los invito a que investiguen sobre el neuroaprendizaje. Gracias, Tito Román. De esta manera, señoras y señores, cerramos este tema, el tema de la educación, en este debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan por Noti 1630. Vamos a pasar a nuestro próximo tema que nos corresponde en la mañana de hoy, y es el tema del estatus. En el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan, en Noti 1630, el tema estatus. Bueno, en este tema del estatus van a tener un minuto treinta segundos para presentar sus planteamientos, sus propuestas, sus ideas. Comenzamos con el licenciado Luis Roberto Peñero, el partido independentista puertorriqueño. Adelante. Mira, el tema del estatus se ha traído en varias ocasiones a preguntarse qué tiene que ver con el municipio de San Juan. Y es importante que cada uno de los sanjuaneros y sanjuanas entiendan que el estatus es la esencia misma de los problemas en Puerto Rico. Es la razón de ser por la cual nosotros no podemos desarrollarnos completamente. Así que tiene que ver con la calidad de vida de cada uno de los que habitan en esta ciudad capital. Cuando usted tiene un familiar enfermo y se pregunta por qué los medicamentos son tan costosos, eso tiene que ver con el estatus. Y precisamente porque no podemos comprar medicamentos en países donde los venden más baratos. No se pueden comprar los medicamentos en Canadá, no se pueden comprar los medicamentos en Europa, no se pueden comprar los medicamentos en México o en Sudamérica. ¿Y por qué no? Si los hace la misma compañía, porque estamos restringidos a comprar los medicamentos más costosos del mundo en los Estados Unidos. Eso tiene que ver con la salud de los sanjuaneros y sanjuaneras. Cuando hablamos sobre la calidad de vida y el costo de la energía eléctrica o el costo de nuestra gasolina, ¿por qué nos estamos afectando el bolsillo todos los días? Porque no podemos comprar un petróleo más económico a Venezuela, a Ecuador, a Colombia, a México o a distintos lugares que podamos conseguir un petróleo más económico. Solamente podemos comprarlo a través de un intermediario norteamericano que claramente va a encarecer nuestro costo de vida. ¿Por qué no podemos hacer tratados para buscar los artículos de primera necesidad que podemos beneficiar a todos y cada uno de los sanjuaneros? Porque no tenemos las herramientas para desarrollarnos. Así que el tema del estatus está directamente relacionado con todo lo que ocurre en Zabán y por eso los invito a votar no a ese 6 de noviembre. Gracias a Luis Roberto Peñera, el partido independentista puertorriqueño. El turno le corresponde en este momento a Tito Román del PP. Bueno, el partido del pueblo trabajador está compuesto por independentistas que no hemos estado de acuerdo en la forma en que se ha llevado la forma de tratar de resolver el asunto del estatus. El partido está compuesto también por estadistas que no han estado conformes en la forma que han tratado de solucionar este problema. Y también está compuesto por autonomistas que no están conformes en la forma que se ha tratado de resolver el problema. Nosotros precisamente estamos planteando una manera diferente de resolver el problema del estatus. Yo quiero que los dos candidatos que estén aquí, que están aquí presentes en la mañana de hoy, nos digan si verdaderamente ellos creen que el próximo plebiscito del 6 de noviembre va a resolver el problema. Yo entiendo que no va a resolver el problema y seguimos apostando a caminos que no nos han funcionado en el pasado. Yo no entiendo por qué seguir utilizando herramientas que no nos han funcionado. Yo quiero que le digan la verdad al pueblo de Puerto Rico y la verdad es que no va a funcionar para nada. Eso lo sabe Luis Roberto Piñero y eso lo sabe Jorge Santini y eso también lo sabe Carmen Yulín. Además de que me sorprende que ella no haya querido venir aquí a debatir en la mañana de hoy. Estoy seguro que es por el tema del estatus porque no quieren debatirlo. Porque ellos tampoco quieren resolver esa situación para seguir utilizando el tema del estatus para continuar gobernando y trepándose en el poder. Así que nosotros estamos escogiendo un camino diferente y esa es la invitación del Partido del Pueblo Trabajador. Impulsar nuevos mecanismos para resolver el problema del estatus. Para nosotros el estatus sí está en nicho. Gracias Tito Román. El turno le corresponde en este momento. Licenciado Jorge Santini y Padilla del Partido Nuevo Porecista. Adelante. Yo creo que para los tres el estatus es en nicho y en eso creo que estamos de acuerdo. Por eso no está la candidata del Partido Popular aquí porque un día es independentista, otro día es soberanista, otro día es autonomista, otro día es chauvinista y no se sabe qué magista es. Pero no aparece porque le ha cambiado el discurso a la gente dependiendo dónde, cuándo y a quién le habla. Eso también yo creo que estamos de acuerdo. Pero ciertamente me alegra que estemos dejando un poco el mito romántico de algunas cosas para ir verdaderamente a saber que el problema del estatus y la falta de solución del estatus de Puerto Rico afecta directamente lo que es la calidad de vida del puertorriqueño en San Juan y fuera de San Juan. Por eso los estadistas aspiramos a ser el Estado 51 Nación Americana donde la paridad de fondos y esa injusticia que se crea viviendo aquí y que no se tiene allá cuando tú coges un avión y te vas a vivir a los estados, la pueda tener más acceso a servicios, más acceso a servicios de salud, más acceso a mejor infraestructura, más acceso a fondos para educación y nos lo hemos ganado como buenos ciudadanos americanos dentro y fuera de los momentos bélicos y de las batallas como buenos ciudadanos americanos. Y me parece que lo que estamos buscando es eso, unión permanente con los Estados Unidos, la ciudadanía americana como nos la ganamos estatutaria que sea irrevocable y que precisamente con la estadidad tengamos nada más y nada menos que 88% de aumento en el presupuesto para parear esos fondos que significa 9.5 billones para que los boricuas que se han fajado aquí puedan recibir aquí lo que tienen que ir a recibir allá los boricuas que no aguantan más la desigualdad de la colonia. Gracias Jorge Santini Padilla. En esta ocasión varias preguntas que tengo sobre este tema del estatus. Comienzo con el licenciado Luis Roberto Piñero del Partido Independientista puertorriqueño. El municipio de San Juan tiene una oficina de asuntos federales en Washington. De usted llegar a la alcaldía de San Juan, ¿usted mantendría esa oficina? ¿O usted cerraría esa oficina cuando el Partido Independiente puertorriqueño ha planteado que si tenemos el yugo colonial que tenemos en este momento es porque Estados Unidos así lo ha mantenido? Mira, mi planteamiento en cuanto a esa oficina es que tan pronto este servidor llegue a la alcaldía de San Juan, conjuntamente con Juan de Almado en la gobernación, vamos a estarle trasladando esa oficina al gobierno de Puerto Rico para que siga siendo el gobierno próximo de la República de Puerto Rico, para empezar a trabajar directamente en las negociaciones y en los tratados internacionales que tenemos que estar realizando como una nación independiente. Pero aquí hay que dejar unos puntos bien claros. La señora Carmen, que no está aquí porque no quiere discutir el estatus, no es independentista, nunca ha sido independentista y no va a ser independentista. Es una colonialista inmovilista y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso es lo que ocurre, que le tiene miedo a enfrentar la verdad y la realidad frente a las cosas. En cuanto a lo que preguntaba el amigo Tito, si estamos claros en que el issue es el estatus, pues no hacer nada no resuelve nada. Tenemos que ir hacia allá, tenemos que hacer hablar al mudo, tenemos que empezar a votar no a la colonia. Podemos diferir en la segunda pregunta, cada cual puede tomar su postura. Para eso es esta herramienta. Pero en esa primera pregunta tenemos que votarle no, todos juntos tenemos que votarle no. Esa gran coalición puertorriqueñista para votarle no a la colonia. Y claro, la esperanza es que empecemos a mover esta situación, que por primera vez empecemos a mover el tema del estatus, porque de lo contrario van a seguir ganando los inmovilistas, los que se han aprovechado de Puerto Rico a través de los años, los que no quieren tocar el tema del estatus ni con una vara larga. Y eso es lo que no podemos permitir. Es decir, todas las personas que mencionaste que pertenecen a tu partido, hasta donde tú mencionas, están de acuerdo con eso. Así que lo que yo lo impulso es a ese 6 y 9, votarle no también a la colonia y empezar a trabajar con lo demás. Gracias Luis Roberto Piñera del Partido Independentista puertorriqueño. Tito Román en su partido, líderes se han identificado con el movimiento socialista. Usted ahorita planteó aquí en este debate que también tiene la filosofía de la independencia. Yo le pregunto a usted en este momento, de usted llegar a la alcaldía de San Juan, ¿qué estaría haciendo usted para tratar de adelantar su ideología política? Bueno, nosotros el trabajo que hacemos para adelantar nuestra ideología política lo hacemos con la lucha en la calle. Si yo llegara a la alcaldía de San Juan, vamos a administrar la ciudad de San Juan. Vamos a impulsar todas las propuestas que hemos estado presentándoles al pueblo de Puerto Rico, que bueno, precisamente lo que buscan es resolver las problemáticas que estamos viviendo día a día. Pero quiero insistir en el punto de que no podemos seguir buscando caminos que ya se han comprobado que no funcionan. Nosotros vamos a ver en el año 2013 si el plebiscito por el cual tanto están abogando los compañeros va a funcionar en algo. No va a funcionar y la invitación que está haciendo el Partido del Pueblo Trabajador es a que el pueblo de Puerto Rico se una para defenderse como lo hicimos, ¿verdad? Y resolver este problema como lo hicimos cuando luchamos para sacar la manía de bien, que no importaba si era estadista, independentista o autonomista. Luchamos juntos, hicimos desobediencia civil como lo hicimos para detener el gasoducto y como lo hicimos, ¿verdad? Para defender nuestro derecho a la fianza y que salimos victoriosos en el pasado referéndum del no y el no. De esa misma manera nos podemos unir como clase trabajadora para resolver el problema del Estado y quitárselo de las manos a los partidos tradicionales que lo que han hecho es perpetuar la discusión y no han resuelto nada. Lo que tenemos que buscar es un camino diferente, vehículos diferentes. Y a ti, amigo estadista, yo quiero decirte que el alcalde y su gobierno lo que han hecho es alejarnos más de la estadidad. Han empobrecido más a Puerto Rico con sus políticas neoliberales y de privatización. Y eso definitivamente los aleja más de la estadidad. Alcalde, hace una década atrás en Puerto Rico hubo un plebiscito donde se vio al exgobernador Pedro Juan Rosselló González planteando que había ganado la estadidad y se le vio usted bien jubiloso celebrando, ¿verdad? Ese anuncio que había hecho Pedro Rosselló. Años más tarde tenemos un plebiscito, va a ser el mismo día de las elecciones, el 6 de noviembre. Si en la primera parte de este referéndum ganara el sí, o sea que la gente quiere quedarse en la condición territorial actual, y en la segunda parte de la pregunta ganara la estadidad, ¿cuál de las fórmulas usted estaría defendiendo? Yo estaría defendiendo la fórmula de la estadidad. Yo, a diferencia de la candidata que no está aquí, que un día dice una cosa, un día dice otra, tengo que concurrir con Luis Roberto porque ella no es ni una cosa ni la otra. Yo soy estadista y yo voy a seguir luchando por la estadidad. Ha habido estados que estuvieron presentando y luchando 12, 13, 15 consultas porque el proceso fue así y nosotros vamos a luchar por la estadidad. Lo que es importante en este momento, y creo que en eso parece que concurrimos los tres, es que hay que resolver el problema del estatus colonial de Puerto Rico. Y esta próxima consulta nos da la oportunidad a los que entendemos que hay que disolver el problema colonial de votar en la primera pregunta que no. Y no quiere decir que no queremos seguir en ese estatus. De ahí, entonces, escoger la fórmula de gobierno que está en la segunda pregunta, o el ideal que nosotros entendemos que resuelve el problema de Puerto Rico, los estadistas con la estadidad, los independentistas con la independencia. Los demás, pues, va a haber que analizarlos un poquito más porque yo no he estado nunca muy claros. Pero de eso es que se trata. Y el problema y la base de los problemas grandes en Puerto Rico, socioeconómicos, es precisamente la desigualdad. Y lo que buscamos nosotros es garantizar el voto por el presidente, seis representantes en la Cámara, dos senadores en el Senado, más poder en el Senado y en el Congreso que 25 estados de la nación americana, paridad en fondos federales, justicia para los que se lo han ganado. Porque yo no he visto un boricua, yo he visto boricua irse de aquí con pasteles y sofritos para allá afuera, pero no los he visto venir con hot dogs y a Popeye para Puerto Rico, para que sepamos que la puertorriqueñidad no se pierde ni aquí ni allá. Bueno, llegó el momento del turno de reputación, van a tener 30 segundos. Comenzamos con Luis Roberto Piñero. Bueno, Tito, cuando luchamos en la causa de Vieques, que tanto tú como este servidor cumplimos cárcel en aquel momento, dicho sea de paso, ¿dónde estaba la señora Carmen en aquella época? Porque no se veía por ningún lado. Pero tanto tú como yo cumplimos cárcel luchando por la causa de Vieques. No sabíamos cuál iba a ser el resultado final. Teníamos la esperanza de que todos juntos en Puerto Rico, no importaba la diferencia ideológica, lleváramos ese impulso que teníamos para conseguir un resultado. Y el resultado llegó. De esa misma manera es que vamos a tener este impulso el 6 de noviembre. Todos juntos votando en contra de la colonia para tener un resultado. Luis Roberto Piñero. Tito Román. A ti, trabajador y trabajadora que me escuchas. Recuerda que este alcalde está utilizando esta idea para perpetuarse en el poder. ¿Qué dijo con los despidos de la ley 7? ¿Qué dijo cuando te impusieron el IBU? ¿Qué dijo cuando estaban macaneando los estudiantes universitarios? Ellos utilizan el asunto del estatus para perpetuarse en el poder. No quieren resolver la situación del estatus. Así que te invito a escoger nuevos caminos para resolver esta situación. Y vamos a seguir luchando desde la calle y en las urnas. Y con este tema también lo vamos a hacer. Licenciado Jorge Santeri. Seguiremos luchando por la estadidad. Y yo sí quiero contestar una pregunta. ¿Qué yo hice antes, durante y después de la ley 7? Yo llegué a San Juan en quiebra. No había para pagar la primera nómina. No he despedido a un solo empleado. Dos ventanas de retiro temprano donde los empleados se fueron. Con un bono de 10 mil dólares y con un porciento mayor de pensión. Yo le he hecho justicia social a los míos. Y he hecho en San Juan lo que había que hacer para nuestros empleados que han tenido 3 o 4 aumentos. Aumentos en bonos de Navidad. La creación de bonos de verano. Y la justicia que mis empleados necesitan. Y no lo que otros puedan haber hecho. De eso es que se trata. Pero en cuanto al estatus. La solución está en que votemos que no en la primera pregunta. Y sí a la estadidad en la segunda. Nos acabó el tiempo para este tema del estatus. Con esto cerramos este tema. Pero tienen el tema libre en este momento. Para que cada candidato en este tema libre pueda plantear lo que guste. Vamos a comenzar esta ronda. Tienen hasta un minuto con Tito Román. Adelante. Bueno, yo quiero insistir en mi propuesta cultural para desarrollar la ciudad de San Juan. Debemos entender que la cultura nos permite impulsar un desarrollo económico. Y es por eso que queremos impulsar el desarrollo cinematográfico a nivel municipal. Crear fondos. Crear una escuela de cine en San Juan. Crear San Juan TV para que los artistas puertorriqueños tengan taller. Y para que los sanjuaneros puedan disfrutar de su propia televisión. Con programas comunitarios. Programas culturales. Y programas educativos. Además, brindarle incentivo a los restaurantes. Que contraten artistas nacionales para desarrollar su obra. Impulsar producciones discográficas. Ayudar a los artistas locales a que puedan tener sus propias producciones discográficas. Hay una serie de proyectos que van dirigidos a fortalecer la cultura. Y a ver la cultura como una herramienta también de transformación. De humanismo. Y de cultura que logre elevar la formación de nuestros ciudadanos. Para que podamos tener un Puerto Rico y un San Juan mucho mejor. Gracias, Tito Román. El turno en este momento le corresponde al licenciado Jorge Santini Padilla. Pues mira, yo creo que es momento de que nosotros rompamos esquemas en los que no nos habíamos atrevido a entrar. Me alegra escuchar que estén hablando de cine. San Juan compró una facilidad de más de 50 millones de dólares. Donde varias reuniones hemos celebrado con cineastas y personas ligadas al mundo del cine. Allí se espera establecer. Nos reunimos últimamente con el señor Alarcón de SBS. Para hablar allí del establecimiento de canales de televisión. Escuelas de efectos especiales. De tramoyistas y de todo lo que es necesario para la industria de cine. Al igual que para la de televisión. Pero debemos hablar también en el área de cultura del teatro breve. Y de otras facilidades que son importantes para que nuestros niños desde pequeños tengan contacto con lo que es el talento y la capacidad de los artistas puertorriqueños. Pero sin embargo, creo que este es el momento, amigos y amigas, de que unamos esfuerzo. Trabajemos hacia la descolonización de Puerto Rico. Que creo que concurrimos en que es uno de los males principales para Puerto Rico. Y que de ahí sigamos trabajando como hemos hecho tú y yo en estos últimos 12 años. Para que San Juan siga siendo la capital de América y del mundo. Como lo hemos ido logrando en muchos temas. Gracias, licenciado Jorge Santini Padilla. Le corresponde el turno a Luis Roberto Piñero. San Juan tiene un sistema de salud donde se comprende de 9 centros de salud y un hospital municipal de San Juan. Que a través de los años ha venido decayendo cada día. Es importante levantar ese sistema de salud y ponerlo a la altura de los tiempos en el siglo XXI. Que pueda hacer San Juan el mejor sistema de salud de todo Puerto Rico. Y que compita de tú a tú con los hospitales privados. Hace unos minutos escuchábamos que no se había despedido a nadie de San Juan. Pues lo que ocurre es que hay que también tener la sensatez de llevar a los médicos internos y residentes. Y cumplirles las promesas y los momentos salariales que ellos se merecen. Los compañeros residentes internos del hospital municipal de San Juan están haciendo su trabajo. Y está ahí una cláusula estipulada desde el 99 cuando yo dirigí la huelga en aquel momento. De que cada cierto tiempo había que hacerle un aumento salarial. Así que antes de que usted deje la alcaldía. Por favor hágale justicia a los compañeros médicos internos y residentes. Yo no creo en la privatización. Yo no creo en el desplazamiento de las comunidades. No creo en el Río 2012. Sí creo en los pequeños y medianos comerciantes. Sí creo en las cooperativas. Y sí creo en las comunidades. Gracias Luis Roberto Piñero. Candidato a la alcaldía de San Juan para el partido independentista. Gracias a Tito Román. Candidato a la alcaldía de San Juan por el PPT. Partido Pueblo Trabajador. Gracias a licenciado Jorge Santini Padilla. Candidato a la elección. A la alcaldía de San Juan por el partido nuevo progresista. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias por haber sacado de su tiempo para compartir sus propuestas y sus ideas con el pueblo puertorriqueño. Le dimos la misma oportunidad a la candidata del Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, pero esta declinó la invitación. Así que le agradecemos a ustedes al pueblo de Puerto Rico, en especial a los sanjuaneros, por haber estado en sintonía de Noti 1 630 en este primer debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan aquí en nuestra radio emisora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Falu, y gracias a Noti 1. Muchas gracias por la oportunidad, Falu, a Noti 1, y esperamos entonces que en los próximos días puedan seguir escuchando nuestras propuestas. De igual manera, gracias, Falu, gracias a los compañeros. Me alegra el tono en que pudimos dirigirnos en este debate. Y a los votantes, por quien vote o por lo que vote, vaya a votar, que su opinión es la que cuenta y la democracia se fortalece si usted es su derecho al voto. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias al pueblo de Puerto Rico por haber estado en la sintonía del 630 de Noti 1. Gracias a los compañeros de la prensa, señoras y señores. Continuamos en Noti 1 630. Vamos con nuestro querido amigo y hermano Alex Delgado Rosado. Adelante, Alex. Gracias.